Del 15 al 30 de agosto, Maloca Viajera visitó a Barranca Bermeja. Hoy, esta experiencia de aprendizaje en ciencia, tecnología e innovación se despidió de las 9.700 personas, entre ellas estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general que la visitaron. Me pareció muy buena esta experiencia. Los chicos aprenden mucho más que lo que vivimos en clase. Es normalmente hacer carteleras, ver videos, pero aquí había experiencias casi que en vivo y en directo, ver el planetario, ver constelaciones, aprender un poco más de todo lo que vemos en clase. El Puerto Petrolero fue uno de los municipios de Colombia hasta donde llegó esta iniciativa con el fin de acercar a las comunidades a la astronomía, el agua y sus propiedades, la electricidad y la energía renovable, entre otros temas. Son cosas muy importantes para ellos, para su educación, para todo su conocimiento. Entonces, por eso, pues vinimos, traímos las cartas y nos dijeron que sí. En Barranca hace muchísima falta todos esos espacios culturales para que los niños aprendan, porque de esa manera es que ellos aprenden, con la práctica, jugando, de esa forma es que más se aprende. Los visitantes pudieron vivir esta experiencia que incidirá de manera directa en los procesos de transformación social a partir del aprendizaje libre por medio de herramientas lúdicas y creativas, fortaleciendo así el espíritu creativo de los participantes. Aprendí sobre la electricidad, sobre los planetas, sobre los ochenta y algo de las especies de las estrellas. Aprendí mucho sobre el espacio y eso, nos divertimos mucho, nos mostraron un poco de cosas. Bueno, me gustaría aprender todo eso que nos enseñaron aquí. A explorar el lugar y la electricidad de los cuerpos. ¿Le gustó? Sí. ¿Por qué? Porque era muy divertido. La asistencia a Malóca Viaquera fue totalmente gratuita. De ella se beneficiaron estudiantes de 53 colegios públicos y privados del municipio.